Hoy ya estamos viendo un cierto impacto. No sé si ya vieron esto en algún lugar en Brasil, pero ya me he visto en algunos. Hoy en día están sustituyendo las personas de los cajeros de mercado. Tú pasas en un cajero automatizado. Entonces tú puedes pasar su compra solo si necesitas ayuda, aunque el cajero se bloquea y necesita de alguien. Ahí necesita realmente de alguien, pero por esto ya está pasando. Esto es una cuestión de sustitución de empleos que hay ya, pero no los quitaron todos, todos los atendientes. Está parcial, creo.